Anatomía y fisiología de nariz, fosas nasales y senos paranasales. Para empezar a hablar tenemos que definir ciertas regiones. La nariz es la porción saliente del rostro humano situada entre los ojos y la boca, con dos orificios en la parte inferior denominados narinas. Las fosas nasales son dos cavidades separadas por un delgado septum, un tabique sagital, comunicadas con la rinofaringia a través de las coanas y con el exterior por los orificios nasales o narinas. Los senos paranasales son cavidades aéreas que se encuentran en los huesos del macizo cráneo facial que se comunican con las fosas nasales. Como definimos anteriormente, la nariz es la porción saliente del rostro humano situada entre los ojos y la boca que presenta dos orificios en la parte anterior inferior denominados narinas. Tiene forma de pirámide con una base inferior y tres caras, dos caras laterales y una cara posterior. En la nariz se describen un plano cutáneo, un plano muscular y un plano osteocartilaginoso. En cuanto al plano cutáneo, es una cubierta de piel con abundantes glándulas sebáceas. El plano muscular se denomina sistema musculo aponeurótico superficial. Es un plano que se encuentra por arriba del plano osteocartilaginoso y por debajo de la piel. Lo integran tres músculos, el músculo transverso de la nariz, el músculo dilatador de las narinas y el músculo mirtiforme. En cuanto al plano osteocartilaginoso, tenemos los huesos propios de la nariz o huesos nasales. El número de dos se articulan en la línea media formando el techo de las fosas nasales. Tenemos la apófisis ascendente o rama montante del maxilar superior que se articula con los huesos propios. Y la espina nasal del maxilar superior en la región anteroinferior. En cuanto al plano cartilaginoso, podemos hablar que las paredes laterales de esa estructura piramidal están formadas por el cartílago lateral superior o triangular que se articula hacia arriba con el hueso propio y la rama montante del maxilar superior hacia abajo se articula con el cartílago lateral inferior y en la línea media se articula con el cartílago septal o cuadrangular. También tenemos el cartílago lateral inferior en forma de herradura con una crura lateral y una crura medial. Se articula hacia arriba con el cartílago lateral superior y a nivel de la línea media tiene articulación con el cartílago septal o cuadrangular. Hay cartílagos accesorios que completan muchas veces el ala nasal. Y por último tenemos el cartílago cuadrangular que es un cartílago que forma parte del septum nasal. Se articula hacia atrás con las estructuras óseas del septum nasal que son la lámina perpendicular del etmoides y el hueso gómer. Y en su región o su borde ántero superior se articula con los cartílagos laterales superiores y laterales inferiores. En cuanto a la base de la nariz podemos distinguir dos orificios que se denominan narinas y dos tabiques, un tabique medial que sería el subtabique y un tabique lateral o ala nasal. Fosas nasales. Las fosas nasales son dos cavidades con forma de cubo alargadas en forma antero posterior separadas por un tabique sagital, que es el septum nasal, en la que podemos distinguir seis caras o paredes. Una pared externa, una pared interna, una pared superior o techo, una pared inferior o piso, un orificio anterior y un orificio posterior. En cuanto a la pared lateral nasal, es una pared compleja desde el punto de vista anatómico y funcional. Es la pared donde drenan todos los senos faciales y es la pared quirúrgica, es la pared donde se trabaja para lograr un drenaje y ventilación de los senos faciales. Está formada por seis huesos. Uno de los huesos más importantes es el hueso maxilar superior, que con su apófisis ascendente o rama montante del maxilar superior, forma la parte más anterior de la pared lateral nasal. Tiene una excavación y una gran abertura, que es el seno maxilar. Esta gran abertura se va cerrando a medida que se empiezan a articular los diferentes huesos, conformando la pared lateral nasal. Otro hueso que forma parte de la pared lateral nasal es el hueso unguis, o hueso lagrimal, que articulándose con el hueso maxilar superior, forman parte de la vía lagrimal. Un tercer hueso, que es el hueso palatino, que se articula por detrás con el hueso maxilar superior, cerrando la abertura del seno maxilar. El hueso fenóide, que se articula por detrás con el hueso palatino. El hueso etmoides, que por sus masas laterales cierra aún más la abertura del seno maxilar, convirtiéndola en un ostio. Y, por último, el cornete inferior, que es un hueso independiente, que se articula en la región anterior con el hueso maxilar superior y en la región posterior con el hueso palatino. La pared lateral nasal contiene relieves y espacios que son muy importantes desde el punto de vista funcional, anatómico y quirúrgico, porque esos espacios son donde drenan los senos faciales. Estos relieves los podemos describir desde abajo hacia arriba y desde adelante hacia atrás, en el cornete inferior, el cornete medio, el cornete superior y en algunos casos existe un cornete supremo. La región más posterior y superior se denomina ático, o receso espeno-etmoidal. Estas estructuras delimitan espacios denominados meatos, por lo tanto, tenemos el meato inferior, por debajo del cornete inferior, el meato medio, por debajo del cornete medio, el meato superior, por debajo del cornete superior, y el ático o receso espeno-etmoidal, que es la región más posterior y superior de las fosas nasales. En estos meatos drenan los diferentes senos paranasales. Entonces, en el meato inferior, tenemos el drenaje de la vía lagrimal. En el meato medio, el drenaje del seno maxilar, del seno espenoidal anterior y del seno frontal. En el meato superior, el drenaje del seno espenoidal posterior. Y en el ático o receso espeno-etmoidal, drena el seno espenoidal. La pared interna de las fosas nasales correspondería al septum nasal. Este septum nasal está formado por dos huesos en la parte posterior y un cartílago en la parte más anterior. Estos dos huesos son la lámina perpendicular del esmoides a nivel postero superior y el hueso bómer a nivel postero inferior. Estos huesos se articulan entre sí y con el cuerpo del esenoides por detrás. Hacia adelante se articulan con el cartílago cuadrangular, que forma la parte más anterior del septum nasal. Este cartílago se articula por detrás con la lámina perpendicular del esmoides, con el hueso bómer, con la espina nasal anterior del hueso maxilar superior, y en la parte más anterior y superior se articula con los cartílagos laterales superiores y cartílagos laterales inferiores. La pared superior o techo de las fosas nasales está formada de adelante hacia atrás por los huesos propios de la nariz, parte del hueso frontal, el hueso etmoides, con su lámina grigosa, que es una lámina muy delgada, perforada, en donde van a pasar los filetes del nervio olfatorio, y el hueso esfenoides por detrás. La pared inferior o piso de las fosas nasales está formada por dos huesos, el hueso maxilar superior, dos tercios anteriores, y el hueso palatino, el tercio posterior. El hueso maxilar superior, a través de su apófisis palatina, se articula con la apófisis palatina del maxilar superior contralateral, y la apófisis horizontal del hueso palatino se articula con su apófisis horizontal contralateral, formando el piso o pared inferior de fosas nasales que correspondería al paladar duro. El orificio posterior de las fosas nasales se denomina coana, número de dos, comunican a las fosas nasales con la rinofaringe. Estas coanas están formadas por el hueso esfenoides, el hueso palatino, y el hueso bomber. El orificio anterior se denomina escotadura o abertura piriforme, está formada por el borde anterior de las apófisis palatinas del hueso maxilar superior, y el borde anterior de las apófisis ascendentes del hueso maxilar superior, junto con el borde inferior de los huesos propios de la nariz. Al hablar de fosas nasales tenemos que hablar de un espacio denominado vestíbulo nasal, que es un espacio que continúa hacia adelante a las fosas nasales propiamente dichas. Dicho espacio se encuentra por debajo de las paredes laterales de la nariz, y se comunica con el exterior a través de dos orificios denominados narinas, ubicados en la base de la nariz. El vestíbulo nasal se encuentra tapizado por piel, por lo tanto tiene glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, y pelos. Estos pelos se denominan vibrisas, y forman parte de las defensas, evitando el ingreso de polvo y agentes extraños hacia las fosas nasales. Senos paranasales Son cavidades aéreas que se encuentran en el espesor de los huesos del macizo cráneo facial. Dichas cavidades se comunican con las fosas nasales a través de ósteum, de orificios o de conductos. ¿Cuáles son los senos faciales? Son los senos maxilares, en el espesor del hueso maxilar superior, los senos etmoidales, en el espesor del hueso etmoides, los senos frontales, en el espesor del hueso frontal, y los senos esfenoidales, en el espesor del hueso esfenoidal. El seno maxilar es un seno que se forma en el espesor del hueso maxilar superior, es un seno que está presente desde el nacimiento, es un seno par y asimétrico, es el seno facial más grande, se localiza por debajo de la órbita y por arriba de la arcada de la hectárea superior, y drena, como ya dijimos, en el meato medio. Sus relaciones más importantes son hacia arriba, la cavidad orbitaria, hacia abajo, la arcada dentaria superior, se denominan dientes sinusales a las raíces dentarias que tienen mayor relación con el piso del seno maxilar, que son el segundo premolar, el primero y el segundo molar, y por su cara medial se encuentra el drenaje hacia el meato medio. El seno etmoidal es un seno que se localiza en el espesor del hueso etmoides, el hueso etmoides es un hueso complejo que se encuentra prácticamente en el centro, el macizo cráneo facial, está formado por dos láminas, una vertical y una horizontal, y dos masas laterales. En el espesor de estas masas laterales es donde se encuentra el seno etmoidal. Se denominan celdillas de etmoidales ya que son pequeñas cavidades que varían mucho en número y en forma, inclusive en el mismo individuo no son de igual forma y de igual número del lado derecho con respecto al lado izquierdo. Cabe destacar que estas celdillas de etmoidales tienen un tabique que las divide en anteriores y posteriores y esa división es importante porque el etmoides anterior, como dijimos, drena en el meato medio y el etmoides posterior drena en el meato superior. Sus relaciones más importantes son hacia arriba la base de cráneo, o sea, el endocráneo, hacia lateral la órbita y hacia abajo se relaciona con el seno maxilar. Seno frontal es un seno par y asimétrico. Se localiza en el espesor del hueso frontal entre la tabla externa y la tabla interna. Tiene también una gran variabilidad anatómica. Hay senos frontales hipodesarrollados y no desarrollados. Varía de un individuo a otro y en el mismo individuo, en cuanto a la anatomía y la forma, drena en el meato medio a través de un conducto, el conducto nasofrontal, que está moldeado por las diferentes celdillas etmoidales anteriores. Sus relaciones más importantes son hacia atrás el endocráneo y hacia abajo las cavidades orbitales. Senos esfenoidales son senos pares y asimétricos. Se localizan en el espesor del hueso esfenoides, drenan en el receso esfenoedmoidal, denominado ático, que es una región óstero superior de las fosas nasales. En cuanto a sus relaciones, al ser un seno muy posterior, se relaciona con la base del cráneo y a través de ésta, con estructuras vasculonerviosas nobles, como la carotera interna, como el quiasma óptico, como los nervios ópticos, como el seno cavernoso y la hipófisis. Estos relieves óseos que venimos hablando están revestidos o tapizados por un epitelio pseudo-estratificado, cilíndrico ciliado, con células calisiformes, denominado mucosa pituitaria. Cabe destacar que es el mismo epitelio respiratorio que presentan las vías aéreas inferiores. Hablando de los drenajes de los senos faciales hacia las fosas nasales, vamos a volver a repetir que estos relieves que se forman en la pared lateral nasal y estos espacios que se forman en la pared lateral nasal son muy importantes desde el punto de vista anatómico, funcional y quirúrgico. Recordamos que en el meato inferior, por debajo del cornete inferior, drena el conducto lacrimonasal o la vía lagrimal. En el meato medio, por debajo del cornete medio, drena el seno frontal, el seno etmoidal anterior y el seno maxilar. Por debajo del cornete superior, tenemos el meato superior, en donde drena el seno etmoidal posterior y el seno esfenoidal que drena en una región posterosuperior de las fosas nasales denominado receso efenoidmoidal o átrico. Irrigación arterial de las fosas nasales y de los senos paranasales. Las fosas nasales y los senos paranasales están irrigados por arterias que provienen tanto del sistema carotidio interno como del sistema carotidio externo. y dentro de las fosas nasales hay conexiones entre estos dos sistemas. Al hablar de irrigación de las fosas nasales y los senos paranasales necesitamos saber cuáles son las arterias que llegan hacia las fosas nasales y los senos paranasales. En este esquema vemos el callado de la aorta, el nacimiento de la arteria carótida primitiva izquierda directamente del callado de la aorta, el nacimiento de la arteria carótida primitiva derecha a través del tronco brachiocefálico arterial derecho y la división de la arteria carótida primitiva en arteria carótida externa y carótida interna a nivel del cuello. La arteria carótida externa presenta ramas colaterales número de 7 de las cuales es la más importante y la que llega a las fosas nasales de la arteria facial y presenta dos ramas terminales la temporal superficial y la maxilar interna de las cuales la maxilar interna es la que va a llevar sangre hacia las fosas nasales y los senos paranasales. La arteria carótida externa da una rama colateral que es la arteria facial esta arteria facial a través de su trayecto a nivel de la de la cara llega hasta la comisura labial en donde se divide en una arteria coronaria superior y en una coronaria inferior esta arteria coronaria superior llega al sub-tabique a la región del sub-tabique dando la arteria del sub-tabique ingresando a las fosas nasales que región va a irrigar esta arteria del sub-tabique va a irrigar el lóbulo de la nariz la región anterior inferior del tabique y el piso de las fosas nasales la arteria carótida externa a través de su rama terminal la arteria maxilar interna atraviesa la fosa arterio maxilar la fosa arterio palatina y atravesando el orificio esfeno-palatino se transforma en su rama terminal esfeno-palatina esta arteria esfeno-palatina ingresa en la región posterior de la pared lateral nasar por detrás de la cola del cornet medio y se divide en dos ramas una rama externa o nasal y una rama interna o nasoceptal en la rama externa o nasal se distribuye por la pared lateral nasal y va a irrigar la pared externa de las fosas nasales y el sector posterior de los cornetes medio e inferior y la rama interna o nasoceptal cruza hacia la pared medial de las fosas nasales hacia el septum nasal por arriba del arco cuanar y va a irrigar la parte media y posterior del septum nasal la arteria carotera interna no da ramas colaterales ingresa al endocranio y da una rama a nivel de la cavidad orbitaria que es la arteria oftálmica la arteria oftálmica a nivel de la cavidad orbitaria da dos ramas arteriales la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior a veces existe una tercera arteria etmoidal estas arterias ingresan en las fosas nasales por el techo de las fosas nasales y van a irrigar la arteria etmoidal anterior la región preturbinal de la parilateral externa el seno frontal la porción anterosuperior del septum nasal y la arteria etmoidal posterior va a irrigar el área olfatoria el etmoides y la porción posterior del tabique como dijimos anteriormente este sistema carotido externo y carotido interno que irrigan las fosas nasales y los senos paranasales tienen conexiones estas conexiones las podemos denominar plexos tenemos el plexo de Kieselbach o mancha vascular es un plexo vascular donde se unen estos dos sistemas está localizado en la región anterior inferior del septum nasal y está formado por ramas de la arteria del subtabique a su vez rama de la arteria facial ramas de la arteria etmoidal anterior a su vez rama de la arteria oftálmica y ramas de la arteria nasocetal a su vez rama de la arteria esfenopalatina el drenaje venoso de las fosas nasales y los senos paranasales lo podemos dividir en venas anteriores o venas de las regiones anteriores venas de las regiones posteriores y venas de las regiones superiores las venas de las regiones anteriores drenan a la vena facial y de allí al tronco tirolinguo facial o al plexo tirigoide las venas de las regiones posteriores drenan en el plexo tirigoide y las venas de las regiones superiores drenan a las venas etmoidales anteriores y posteriores y de allí a la vena oftálmica y al seno cavernoso los linfáticos de la fosa nasal y los senos paranasales los podemos dividir en linfáticos anteriores y linfáticos posteriores los linfáticos que drenan las regiones anteriores de la fosa nasal se dirigen hacia los ganglios submaxilares y los linfáticos que drenan las regiones posteriores de las fosas nasales y los senos paranasales se dirigen como primera estación los ganglios retrofaringeos y como segunda estación la cadena yugular externa y cadena yugular interna la inervación de las fosas nasales y los senos paranasales está dada por una inervación sensitiva a través del nervio trigémino quinto par craneal una inervación sensorial a través del nervio olfatorio primer par craneal y una inervación neurovegetativa a través del sistema nervioso autónomo fisiología de las fosas nasales y de los senos paranasales las fosas nasales y los senos paranasales tienen cinco funciones una función respiratoria una función olfatoria una función reflexógena una función fonatoria y una función de defensa función respiratoria sería el aire que pasa a través de las fosas nasales podemos hablar de corrientes en inspiración tenemos una corriente principal a través del meato medio una corriente secundaria inferior a través del meato inferior y una corriente secundaria superior a través del meato superior denominada corriente olfatoria en inspiración predominan la corriente principal inferior a través del meato inferior y la corriente secundaria superior u olfatoria. Pero no solamente es el pasaje de aire a través de las fosas nasales, sino que lo regula en cuanto a su volumen y lo acondiciona para que llegue correctamente a la vía aérea inferior. En cuanto a la regulación del volumen de aire, está dado por dos sistemas, el ciclo respiratorio nasal y la válvula nasal. El ciclo respiratorio nasal es un ciclo de alternancia entre vasoconstricción y vasodilatación. Los principales sitios implicados son el septum nasal y el cornete inferior. Está presente en el 80% de los adultos y su periodicidad varía entre 1 a 5 horas. En una fosa nasal normal no debería sentirse el ciclo respiratorio nasal. Si este ciclo respiratorio nasal es percibido por el paciente, nos habla de algún tipo de obstrucción nasal. Y la válvula nasal es un mecanismo valvular formado por el borde inferior del cartílago lateral superior unido al cartílago cuadrangular o septum nasal. Esta válvula tiene un ángulo que no debe medir menos de 10 a 15 grados. En los casos en que hay colapso de esa válvula o disminución del ángulo 10 o 15 grados, el paciente va a sentir una importante resistencia a la entrada de aire. En cuanto al acondicionamiento del aire, podemos hablar de la humedificación, que es cargar de humedad al aire inspirado entre un 80 y un 90% y el calentamiento, que es calentarlo entre 32 y 34 grados centígrados. Esta humedificación y este calentamiento se hacen para que el aire llegue en óptimas condiciones a la vía aérea inferior. En cuanto a la función reflexógena, podemos decir que las fosas nasales tienen reflejos. Estos reflejos los podemos dividir en reflejos intranasales y reflejos extranasales. Los reflejos intranasales son aquellos reflejos en el cual el estímulo y la respuesta se producen dentro de la nariz. Y los reflejos extranasales son aquellos en los que el estímulo se produce dentro de la nariz y la respuesta fuera de ella. Dentro de los reflejos intranasales podemos nombrar reflejos vasomotores y reflejos secretores. Un ejemplo puede ser la exposición a irritantes, a polvo ambiental, a humo. La nariz se vasotilata, se congestiona y empieza a secretar moco. Dentro de los reflejos extranasales podemos nombrar los nasos respiratorios, nasos circulatorios, olfato digestivo, naso cutáneo y naso oculares. Función fonatoria. Las fosas nasales y los senos paranasales, junto con la faringe y la boca, actúan como caja de resonancia, modificando uno de los parámetros acústicos de la voz, que es el timbre. La voz, para recordar, tiene dentro de sus parámetros acústicos el tono, que puede ser agudo o grave, la intensidad, que puede ser alta o baja, y el timbre de la voz. El timbre de la voz es su cualidad más particular. Es aquella cualidad o característica que permite distinguir entre la voz de nuestro mejor amigo y de nuestro peor enemigo. Para dar un ejemplo, una voz con el mismo tono y la misma intensidad puede variar el timbre y eso es lo que la hace diferente. Función olfatoria. Las fosas nasales presentan un neuroepitelio, un epitelio con neuronas olfatorias encargadas del sentido del olfato. Su localización es en el techo de la fosa nasal, región superior del cornete medio y región superior del septum nasal. Estas neuronas olfatorias son neuronas bipolares que presentan sus dendritas o receptores hacia la fosa nasal y sus axones que penetran en la lámina cribosa del etmoide hacia el bulbo olfatorio en la base del cráneo. Función de defensa. Lo podemos dividir en tres subsistemas. Un sistema mucociliar y flora comensal. Un sistema inmunitario asociado a las mucosas respiratorias y la reacción inflamatoria inespecífica. Sistema mucociliar. Recordemos que el epitelio que tapiza las fosas nasales y los senos paranasales es un epitelio de tipo respiratorio, pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado con células calisiformes. El moco que tapiza este epitelio está compuesto por agua en un 95%, por una red macromolecular de musinas en un 4% y por proteínas antibacteriales y antioxidantes en un 1%. En el moco se describen dos fases. Una fase gel superficial con viscosidad y elasticidad elevada y una fase sol profunda con viscosidad y elasticidad baja. Estas fases son importantes para que se produzca el movimiento ciliar. Ese movimiento tiene una velocidad aproximada de 10 a 15 milímetros por minuto. El pH del moco nasal varía entre 6,5 y 7,8 y las funciones principales son antioxidantes, humedificación, adhesión y eliminación de microorganismos o partículas. En cuanto a la flora comensal, podemos decir que se encuentran estafilococos epidermidis, corinibacterium y en menor frecuencia el estafilococos aulios. Esta flora comensal intervendría en el equilibrio ecológico de la cavidad nasal y evitaría la entrada de microorganismos más agresivos como el haemophilus y el neumococo. Sistema inmunitario asociado a las moscosas respiratorias. Podemos hablar de la inmunoglobulina A. Su papel específico sería formar complejos inmunes con antígenos específicos que a continuación serían transportados por el moco nasal hacia el tubo digestivo. Podemos hablar también del NAL, del tejido linfático asociado a la mucosa, que en cuanto a su composición y localización todavía es motivo de controversia. Y como tercera línea de defensa tendríamos la reacción inflamatoria inespecífica. Para recordar, las funciones de las fosas nasales y los senos paranasales son cinco. Función respiratoria, función olfatoria, función reflexógena, función fonatoria y función de defensa. Cualquier patología a nivel de las fosas nasales y los senos paranasales van a modificar estas cinco funciones en más o en menos.